Los osos pueden dar miedo por su poder y tamaño, pero también pueden ser animales encantadores y amables con las personas que no quieren hacerles daño. La casa de un hombre llamado Patrick está ubicada al borde del bosque. Y durante varios años seguidos, un oso pardo se le acercó al chico, comenzó una verdadera amistad. Bear Simona, como la llamaba Patrick, llevaba varios años visitando a un hombre. Las visitas se hicieron más frecuentes en vísperas del invierno, el chico siempre dejaba comida en el lugar. El oso mantuvo una distancia razonable y tenía miedo de acercarse, pero un día Patrick se despertó con un ruido. Al abrir la puerta, vio que el oso llegaba directamente a su porche y traía a sus cachorros. Sin embargo, esta vez Simona llegó inesperadamente. Parece que la osa trajo a sus cachorros específicamente para mostrarle al hombre que era amable con ella. Asheville, Carolina del Norte, se encuentra junto a dos grandes parques nacionales. Los residentes locales están acostumbrados desde hace mucho tiempo a ver animales grandes. Saben comportarse. Patrick miró hacia afuera y decidió no molestar a los animales. Grabó un breve vídeo que muestra a la madre osa y sus cachorros. Después de caminar un rato por la casa, los animales corrieron hacia el bosque. Probablemente Simona visitará la casa familiar más de una vez. Y así sucedió, la familia de los osos se convirtió en invitados habituales, llegaban al porche de la casa y jugaban, seguían a la madre osa a todas partes, el hombre les dejaba comida antes de que llegaran, pero ahora se trataba más de comer para que los oseznos pudieran comer. No te eches a perder hambre. Así fue como el hombre desarrolló una relación inusual con las familias de osos pardos, a quienes simplemente les encanta comer y jugar cerca de su casa.